Bueno, no se logró, pero se fue desmantelando, al igual que pasó con Pemex, se fue desmantelando a la CFE y bueno, hubo una resistencia, pero se llegó hasta el 39% de la producción de energía, una paraestatal, bueno, ahora dicen ellos, empresa productiva del Estado, que llegaba a producir el 100%, casi el 100% fue desmantelada, se quedó con el 39% de la producción. Por eso es que la compra por parte del gobierno mexicano de estas 13 plantas a Iberdrola, significa mucho, pues pasará al 75% de la producción de energía, casi, bueno, tres cuartas partes. A fortalecer la soberanía mexicana, a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Porque aquellos que tienen esa capacidad, o que empresarialmente tenían trabajadores, o tenían familias, o ganaban recursos, gracias a esos grandes contratos, pues hoy ya no los van a tener. Hoy otra vez, la economía puede regresar a las arcas del gobierno. No se habla y se me...